Bueno, seguimos recorriendo nosotros, estamos acá, está más tremendo. La pandemia que a nivel mundial tuvimos que despegarse de todo, pero de vuelta este año con esta sinergia, ¿qué petrobras le da a tu rally? ¿Qué tal viene la mano por donde sentimos bien? ¿Tenimos bien? Amor, parece que nos despegamos. ¿Tenemos una puerta de vuelta? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! La de todos ellos, en el medio ambiente... La de todos ellos, en el medio ambiente... La de todos ellos, en el medio ambiente... Ya la ganó la de nada... La de cero... Por donde ya están con los ceros... No, ellos la dejan de vuelta... ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!